Gracias, señor presidente. Yo también me quiero sumar a mis compañeros, dándole la bienvenida a las personas que nos acompañan y reconocer la contribución de la sociedad que han hecho, no solamente en el pasado, sino también en el presente, y que tanto están ayudando a todas las familias de esta región de Murcia. Muchas gracias. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando me enteré que había registrado usted esta moción, me fui a internet a buscar la noticia, porque sabía que había noticia. Y, lógicamente, aquí está la noticia. Ahí está usted, con secretario general. Está muy bien, está muy favorecida. Pidiendo una comisión especial para abordar el incumplimiento de la renta básica por el Gobierno de Valcarce. Supongo que, más allá de este objetivo de buscar el titular y la foto, no hay mucho más. Porque, si quiere usted abordar este tema, hay una comisión que se llama de Sanidad y Asuntos Sociales, que se puede perfectamente abordar. Porque la renta básica, supongo que es un asunto social, ¿no?, y se puede perfectamente ver allí. Además, no hace falta, señora diputada, es usted una auténtica máquina. En su tiempo ha hecho un diagnóstico de la renta básica, de los incumplimientos, de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo. Ahora mismo, con lo que usted ha expuesto aquí, ya es suficiente. No hay por qué crear ninguna comisión especial. Pero, además, es que todos estamos convencidos de que es necesario dotar de más recursos a esta partida presupuestaria de la renta básica. Todos convencidos, mi grupo parlamentario y el Gobierno regional. De hecho, usted sabe que el pasado año, a mitad de ejercicio, se incrementó la dotación de la renta básica en un millón de euros. Es una partida abierta, usted lo sabe. Y, por tanto, si el año pasado se incrementó y este año también se volvió a incrementar en los presupuestos, estoy convencida que, a mitad de año, se volverá a aumentar. Convencidísima, señora Rosique. Miren ustedes, lo que pasa es que creo que es necesario conocer algunas cuestiones relativas a la renta básica. Saben ustedes que se aprueba en el año 2007. ¿2007 qué año, no? Presupuestos expansivos, una economía maravillosa y se aprueba con la intención de llevarla a cabo, lógicamente. Si no, ¿para qué vamos a aprobar una ley? Si no queremos llevarla a cabo, pues no lo hubiéramos aprobado. Incluso en el año 2008, usted sabe que se elabora un proyecto de decreto de reglamento que se presenta en el Consejo Jurídico y en el Consejo Económico y Social. Pero llega 2008 y irrumpe la mayor crisis económica que ha conocido este país y que ha conocido esta región, con una caída dramática de ingresos que pone en peligro el estado del bienestar. Y a esta situación se suma en el 2009 el modelo de financiación económica que aprueba el Gobierno socialista y que termina de hundirnos en la masa absoluta de la miseria. Esa frase que ha pasado a la historia del señor Saura de que un murciano iba a contar como un catalán, yo luego pensé que es que el señor Saura se había equivocado de verbo y en vez de contar era cantar. Porque desde luego lo de que un murciano iba a contar como un catalán en absoluto. Cantar, podemos cantar lo que queremos. Bien, y aquí empieza nuestra agonía, señores. Mientras los recursos tienden a cero, las necesidades van tendiendo a infinito. Sin embargo, y a pensar de todos estos condicionantes, la partida presupuestaria que en 2008 era de 835.000 euros está en 2014 en 6.750.000 euros. Estamos hablando de un incremento de un 800%. Pero es que parece que solo existe la renta básica y no. Hay muchas más partidas que complementan esta renta. El pasado año 2013 se habilitó una partida de un millón y medio de euros destinada a programas de atención social básica en materia de gasto familiar, de gasto de alimentación, de comedores sociales, de gasto sociosanitario. Partida que se ha consolidado para el año 2014 y que seguimos contando con ella que la desarrollan las entidades de la EAPN, de la Red de Lucha contra la Pobreza. También existe una partida presupuestaria de más de tres millones de euros para personas sin hogar, para estancias de aquellas personas que no tienen hogar y que tienen que dormir en albergues y en pisos, garantizando el año pasado más de 70.000 estancias por aquí. Contamos con una partida de 850.000 euros dirigida a familias con menores en riesgo de exclusión social. Y en cuanto a la empleabilidad, hay que reseñar que en el 2013 se amplió la partida presupuestaria en un 25%, pasando de 550.000 euros a 770.000 y formando a 1.500 personas, de las cuales 300 han sido contratadas en el año 2013. Finalmente, no puedo terminar sin hacer mención a los 10 millones de euros que reciben las entidades locales para atención social. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Tamá, le ruego que cumplía. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente, pero apelo a su amabilidad, porque la señora Rosigues ha pasado dos minutos, si me permite, o por lo menos un minuto más. Yo le decía que nos gustaría a nuestro grupo parlamentario, al Gobierno regional, por lo que a todo político responsable, tener recursos suficientes para hacer frente a todas las necesidades, llegar hasta el último rincón de la región y que no existiera un solo murciano que tuviera una necesidad que no fuera atendida. Pero eso nos gustaría a nosotros y le gustaría al Gobierno de Andalucía. Porque ¿ustedes creen que en Andalucía le gusta que 100 personas coman de los contenedores? No le gusta, ¿eh? Yo se lo aseguro. Sin embargo, aquí está. ¿100 personas comen de los contenedores? ¿O les gusta que las ONGs andaluzas estén desbordadas por recortes, el pago y la creciente demanda? Le ruego un placer. Sí, señor. ¿O que la EAPN diga que es la comunidad más pobre y donde más pobres hay? Seguro que al Gobierno de ustedes tampoco le gusta esta situación. Pero estamos viviendo tiempos muy, muy duros. Y es necesario un ejercicio de responsabilidad para sostener el estado del bienestar, para sostener la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas sociales… Señora Violante, concluya, por favor. Bien. Es fundamental aunar fuerzas y hacer propuestas que estén por encima del titular y de la foto. Señora Rosic, que tiene la palabra.